Vamos con Cristian Nodal que trae un impresionante proyecto entre manos que nos confiesa el tiempo que le hace un feo desprecio a una conocida cantante. Cristian Nodal no solo está ocupado con su música, sino también con otros grandes proyectos. Uy, se vienen muchas cosas, mira, se viene tequila de Cristian Nodal, se viene ropa de Cristian Nodal, estamos haciendo una serie de Cristian Nodal, conciertos, nuevo disco. Hay un tema que han estado pidiendo por las redes sociales que se llama, se me olvidó que fue viral en un avión, ya le llaman el tema del avión, pero acabo de grabar el video y me gustó mucho, entonces muchas, muchas cosas se vienen. El cantante nos comentó las cosas que veremos en su serie. Vamos a hacer esa serie para comunicar qué es lo que estoy haciendo, cada paso, como ahorita que estoy haciendo la tequilera y todo eso, es como lo que va a salir en la serie y va a estar entretenido ese rollo. Ahí le comentamos sobre el deseo de Carolina Ross de hacer una colaboración con él. Ay, claro que sí, ¿por qué no? Y más que me gusta mucho el mariachi, de hecho de todos los géneros del regional, o sea los subgéneros, el que más disfruto es el mariachi, entonces la verdad también sería un sueño grabar una colaboración con él. Qué bonito, yo no sé quién es Carolina Ross, pero si la veo en el medio, si hay acercamiento por ahí, si hay química, yo encantado de hacer un beso con ella. Para en vivo, Carlos García. Qué poco caballeroso haber dicho no sé quién es. Bueno, no lo sepa, aunque no lo sepa, uno como hombre tiene que decir, ah, claro. No, es honesto él como artista, pero ahora ya la conoce, puede buscarla, es una gran cantante y alguien que además tiene millones de views en sus videos, y yo creo que un dueto sería ideal. Es que nomás se pasa viendo Maluma y a puros dedos. No, no. No. Mez calmados.